Silvio, tú has causado una revolución aquí. Sí. Hello. Buenas. Felicidades por tu programa, hermano. Gracias, hermano. Tenemos a Silvio Mora aquí en vivo. Sí, una pregunta para Silvio. Espérate, ¿con quién hablo y desde dónde? Exactamente, unos trucos de Silvio. Con Ega el Caravaggio. Ah, Ega el Caravaggio, nuestro hermano y amigo. De aquí, de los alcarritos. Silvio, una pregunta. Sí. Si tocaste del dinero que dio el gobierno, la ayuda. Guau, a eso iba. El primero fui yo. Y si tocaste, ¿qué significó eso en tu vida? El primero que cobró. Te llegó una vainita, Silvio. Ah, pero tú sabes que Silvio... Y gracias a Dios, eso fue algo muy importante. Y qué bueno que me hablan de ese tema, porque mucha gente se puso a hablar... Exactamente. Es un abuso. Ega, gracias por tu pregunta. Miren, en República Dominicana hay una industria que se llama la música. Los músicos, la sorqueta del merengue, que en otros países eso no existe. Ustedes ven que ustedes siempre dicen que en Nueva York, Nueva York, me gusta Nueva York. El músico que va a Nueva York, frito, el músico que vive en Nueva York, tiene que ser o peluquero, o colmadero, o trabaja en un taller. En cualquier país... No, pero no estoy hablando de pegada, estoy hablando de conseguir dinero. Económica, exacto. En Puerto Rico, los músicos de Puerto Rico, ustedes ven esas sorquetas de Kelvin Crepo y Josef Fonseca. Esos músicos ellos tocan, pero para vivir ellos tienen que ser dentista, abogado. Entiendan, el único país donde el músico vive de la música es República Dominicana. Eso es cierto. Porque República Dominicana es una plaza musicalmente hablando especial. Aquí hay muchas fiestas patronales, hay mucho turismo, hay muchos hoteles. Entonces el tamborero, el guirero, vive de su música. El que toca tambora, solamente hace eso. Aquí no es de que yo soy tamborero, pero además de eso yo tengo un puesto de empanada. Y aquí hay baile todos los días. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la cuarentena, esos músicos quedaron desprotegidos. Mucha gente decía, pero póngase a trabajar. Señor, entiendan que el que toca guir, el que toca trompeta. ¿Y dónde van a estar? ¿Cerraron todo? Cerraron todo. Hoteles, restaurantes, bares. Muchos músicos se tuvieron que ir para su campo. Nosotros los dueños de orquesta, el primer mes que hicimos, le pasamos su dinerito. Maestro, está bien. El segundo mes, maestro, la compra. Pero ¿y el tercer mes? ¿Y el cuarto mes? ¿Y el tercer mes? ¿Rota todo el mundo? ¿Y el cuarto mes? ¿Y el de baratao? ¿Y el quinto mes? O sea, lo primero que cerró fuimos nosotros y todavía no hemos arrancado a trabajar. Entonces, cuando ya teníamos un año, el gobierno dice, vamos a las principales orquestas del país, darle cinco fiestas por adelantado y ellos nos la van a pagar. Ya yo toqué mis cinco fiestas. Yo hice una actividad virtual en diciembre, una transmisión que hizo el gobierno para todo el país. Luego hemos ido a programas especiales de televisión patrocinados por el gobierno y mis músicos han ido a tocar y ya gracias a Dios tocamos esas cinco fiestas. Eso fue lo que pasó. Pero te incluyeron en el proyecto. Y 100 millones te cayó una venita bien. No, pero no fue en 100 millones que me dieron. Porque ahí que está el problema. No, Pati. Que todo el mundo se asusta. No, Pati. Ojalá que hubiese sido Pati. Lo que me dieron fueron cinco fiestas. Cinco fiestas, exactamente. Lo estoy explicando porque veo que gente quiere cambiar. Antes, cuando no era este gobierno, no eran 100 millones. Eran 300 millones que había de presupuesto. Y a mí no me daban cinco fiestas. No. No. Me daban dos y una. Y no me la pagaban de una vez como el presidente Abinader mandó a que la pagaran. O sea, Silvio Mora. ¿Cuál fue el verdadero problema de aquí? ¿Cuál fue? Vamos a ver. Que el presidente dio una orden y dijo, nadie va a cobrar comisión, nadie va a macutear y nadie le va a calentar lo cuarto a lo artista. Silvio Mora, venga, tome su cuarto. Y por eso es que todo el mundo se encojonó. Porque antes me ponían a tocar. Había un anillito. Había un anillito. Me mandaban para Pedernales. ¿Y tú sabes cuánto me pagaban esos cuartos? Después de Semana Santa. Cuatro meses después. Mi tamborero tocaba en diciembre. Y tenía que esperar enero, febrero, marzo. Y cuando venía Semana Santa, yo tenía que coger prestado. Cuatro meses y cinco meses después. No, que yo terminaba cogiendo prestado en una oficina que hay en Gasco, que se llama Sixmares. Que yo decía, préstame los cuartos. Señores, primicia, primicia. Yo les pagaba a mi músico. Y en el mes de agosto es que me daban ese dinero. Y me decían que era 300 de nómina para la orquesta. Mira, aquí hay uno veinticinco. Lo tomo, lo dejas. Déjame beberme un barco de agua. No, dale, Silvio, porque...